¡Hola amigos de Cuidando Recuerdos! Espero estén muy bien Vean lo que tengo hoy por acá Es una nueva colección de tazos Ahora Lace con Champions League Nos trae esta colección de 50 tazos Los cuales ahorita vamos a abrir Pero empezamos viendo el afiche publicitario Que está por acá Lo cual acá trae a unos personajes Y no podría faltar Leo Messi por acá Vamos a ver lo que dice Acá trae el logo de Lace El logo de la Champions Y encuentra uno de los 50 golazos icónicos De la UEFA Champions League Y bueno acá Pueden ustedes ver que son tazos Estos si son tazos Y estos Los que traen las ranuritas por acá Esos son Vuelatazos Ahí está el código de los vuelatazos Y ahora son tazos Bueno Ingresa el código del tazo para Participar por diferentes premios Bueno este es el primer afiche Este es el segundo afiche promocional Que tengo de esta nueva colección Veanlo está muy genial Y por acá vemos Que la promoción Está válida para Guatemala Honduras El Salvador Del 15 de marzo Al 30 de abril del 2021 O hasta agotar existencias Esta promoción está Por poco tiempo Así que debemos apresurarnos A coleccionarla Por acá también tenemos Estos Pequeños afiches Vean acá Están los personajes Acá de este otro lado Está pues ya Lo que vimos Como puede participar uno Ingresando a la página Y acá Está también Este con los tazos Y por acá La copa de la UEFA Bueno Esta publicidad Tengo Y vean Esto por acá También está muy genial El empaque Para Todos ustedes Que coleccionan empaques También Incluyéndome Obviamente Vean Allí está El empaque De Leo Messi Vamos a abrir Estas laces Tengo cinco laces Por acá Y lo vamos a abrir Detenidamente Ustedes van a ser Testigos de cuáles tazos Salen por acá Y hace su ingreso Mister Patitas Nuevamente Porque Vamos A descubrir Cuáles tazos Nos salen Bueno La bandita También Por acá La podemos ver Es coleccionable También Obviamente La pueden Guardar Encuentra El tazo De los golazos Icónicos De la UEFA Champions League Por acá Vemos Como son Los tazos Ingresa el código Y bla 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 Lo que ya habíamos visto Adicional Podrá ser Uno de los Cuatro ganadores De un kit Futbolero Por acá La información Importante Porque la promoción Es válida En Guatemala Honduras El Salvador Del 15 de marzo Al 30 de abril De 2021 O hasta agotar Existencias Así es que Abrimos Cada una De estas Leyes No quise comprar Muchas Porque si se han Dado cuenta Ustedes Que han seguido Los videos Desde el principio En muchas ocasiones He comprado Y no Me ha salido Por lo cual Ahorita empezamos Por acá Y acá Está El tazo Vaya Son dos tazos Vienen dos tazos Guau Ahí es el mismo Vean Es el mismo Pero Suma Bueno Vamos a ver Por aquí Guau Bueno Dice Por la parte De atrás Dice Edición 2006 2007 Golazo 30 Chelsea 0 Valencia 1 Algo muy importante Por acá Bueno Ahí está El código Ustedes Pueden Tomarlo Este es El top 42 Y por acá Dicen Escanea Con tu móvil Para ver El gol Yo ya Escaneé Algunos Que tengo Por allí Y si escanean Este código Los lleva Directamente Al video De El gol Es decir El gol Que hizo El Valencia Lo podrán Ver Ustedes Escaneando Ese código QR Por acá Vemos Este diseño Que dice Exquisito Y pues Allí Está El jugador Bueno No se Distinguen Los jugadores Quienes Quienes Son Tal vez Este Se me Parece A quien No doy Pero es De Alemania Tal vez Miroslav Cross Este es Bueno No Logro Distinguir A los Jugadores Pero Ahorita Vamos A seguir Viendo A ver Cual Tazo Nos sale Oh Tengo Buena Suerte Vean Allí Esto Pocas Veces Se Mira Son Dos Los que Hay Por allí Acá El Primero Y Por Acá Está El Otro Tazo Este Es El Tazo Tijerazo Allí Está Y Este Es El Otro Que Me Salió Que Es Un Golazo Mágico Por Acá Nos Salió Ese Tazo Maravilla Al Final Les Voy A Mostrar Bueno Mister Patitas Ya Quedó Repleto De Frituras Y Por Acá Este Es El Tazo Que Me Salió El Tazo Vaselina Vaya Vean Ustedes Son Sincuenta Tazos De Estos Vean Estos Son Los Que Me Salieron Acá Ustedes Los Pueden Ver Uno Por Uno Y Estos Son Los Que Yo Tenía Bueno Vamos A Verlos Uno Por Uno Allí Está El Gol Épico El No No La Creo Creo Que Venía Pegado Así Y Ahorita Que Lo Despegué Me Encontré Con Este Gol Bailarín Bueno Espero Que Que Así Sea Exquisito Aquí Está El Gol Exquisito Aquí Está El Gol Maravilla El Gol Mágico El Golazo Wow El Golazo Tijerazo El Golazo Vaselina Bueno Como Vaselina Me Quedaron Las Manos Después De Haber Tocado Esta Grasita Que Traen Las Frituras Y Bueno Acá Están Los Tazos Que Me Salieron Que Opinan De Este Video Ya Se Habían Dado Cuenta Esta Es Una Nueva Colección Que Sin Duda Algunas Muchos Van A Coleccionar Ya Saben Amigos Para Ver Más Videos De Colecciones Y De Promociones Suscríbanse Al Canal Dejenme Su Comentario Y Como Siempre Amigos Nos Vemos En La Próxima Chao Chau Chau Chau